FALQUITO, DA LAS INDICACI- FALCO, DA LAS INDICACIONES VOZ AHORA EH, HASTA AQUÍ LA PLATA Vale, yo cuando salgo de trabajar voy Víganme si nos piden y yo les doy la plata como hicimos la otra vez Van a iniciar algo laburar y lea lo de Tano FALQUITO, DA LAS INDICACIONES FALQUITO, DA LAS INDICACIONES FALQUITO, DA LAS INDICACIONES TAMBANDO, DA LAS INDICACIONES ¡Solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tú bien, Chavo! ¡Vamos con Tobis, sacá! ¡Arriba! ¡Tocó! 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 ¡Tocó naranja! ¡Tocó naranja! ¡Tocó naranja! ¡Tocó naranja! ¡Te hace rebotar! ¡Está afuera dirigiendo! ¡Está todo! ¡Solo, solo! ¡Mano, juez! ¡Mano, juez! ¡Dale, Gacela! ¡Dale! ¡Tiro! 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 ¡Dale! ¡Después a la mano! ¡No, juez! ¡En medio! ¡Sí! 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 ¡Después vamos por San Martín! ¡Dale, Gacela! ¡Sí! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡Ah, juez! Cómo jugué! ¡Bien! ¡Dale! ¡Buen! ¡Vuen! ¡Buen! ¡Va! ¡Thatė! ¡Va! 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 추va! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abrí, abrí! ¡Aria, Juli, Aria! ¡Aca! 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 ¡Belante, delante! ¡Tú, la altura, aquí! ¡Vamos! ¡Venga! 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 12 12 12 13 14 15 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 16 17 18 Manu, Teo, ¿puedes jugar más abajo? ¡Hueble! ¡No te puedo, no te puedo en seguir! ¡Solo! 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 ¡Arco! ¡Bolazo! 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 Número, Juli Siete Siete bravos Ariel Líneas-Kelmer Sí Señor Hasta próxima Solo, solo, solo Vuelve, vuelve Dale, Juli, dale Pequeen Pequeen 5 6 7 8 11 12 12 13 14 15 15 17 17 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 23 24 25 25 25 28 22 22 22 23 23 24 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Gracias! ¡Juli, tu espalda, cuidado! ¡Bien tiro! ¡Bien tiro! ¡Sube el agua! ¡Corramos! ¡Ah! ¡Está solo! ¡Sonde! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¿Vale? ¡Bien! 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 ¡Todo que truena! ¡Area, os Efes, o số 5! Teo, un poquito. Parado, Teo, parado. Nada, después. Parado, 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 Parado. Parado, 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 Parado. Parado, 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 Parado. No, 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 no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bueyalo! No le pega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! No lo metamos, pero le maten el aire, no están para acá ¡Para la puerta, por favor! ¡Para la puerta, por favor! ¡Para la puerta, por favor! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por arriba, por arriba! Cuidado la espalda Buena Buena Pinocho Bien, Milbur Bien, Milbur ¡Eh! ¡Eh! ¡Si, Silvia! ¡Si, Silvia! ¡Si, Silvia! ¡Si, Silvia! ¡Sí, Silvia! ¡Anda, anda! De una, de una. ¡Eso y dos! ¡Eh! ¡Eh! La mano, juez. Muchachos, que cura soy yo, ¿sí? No nos quiero. Ey, no le hablemos, no. Bien, bien, bien. Otra venenosa, por favor. Venenosa. Venenosa. ¿Puede estar a la distancia? Yo te la pido. Venenosa. 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 ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Buenenosa! 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 ¡Sí, sí! ¡Muy bien, Teos! ¡Muy bien! ¡Bombi Chino! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena! ¡Piso! ¡Piso! ¡Piso, juez! ¡Oh! ¡Tiempo, hola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Feliz dale! Ah, porque ahora terminó. Ah, se ve también. Se quita hacer toda la carrera. ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡Ves! 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 No estaban todos los partidos. No, no, no. Ahora entro. Voy a minutos. ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! yo lo voy a seguir pero lo bueno de eso no, amigo, no lo tienes que dejar en carajo hey, hey pero o sea, es mucho más ah, Juli, Juli Juli Juli, Juli, Juli querés agua, vení querés? ¿si? me tengo lazo, eh, Juli es el primer palo si te digo que no apunte antes miento ah, no lo metió Juli no sé por la asistencia, fue buenísima ¿Puede ya? Si ¿Bonudo es la última? ¿Bonudo es la última? ¿Qué? 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 ¿Está para el 6 de la última de la pista? ¿Puede más? ¿Puede más? ¿Había hecho todo bien? ¡Todo mío, Pola, eh! ¡Puede cambio! ¿Puede cambio? ¡Puede cambio! ¿Puede cambio? ¡Puede cambio, Pesании! ¡Puede cambio! ¿Lei Beddad, Cap kommeza, Pes statt de c interaction, Regiídren, Regi, Jardín, Regie y Somo! ¡Puede queen, Alfred! A mi vino, a mi vino! A mi vino, a mi vino! Pobre! El vino como de té el vino! El vino tipo ayudante así para fediar Y termino jugando y la verdad no podes joder Yo tampoco, yo ahí me fui de té La verdad no estaba para jugar ni de minuto yo no pones huevos pero apenas lo pongo me pierdo el espalda hace asi bueno que ino solo deja aca mira Fuli si, si, si ojo te van bien bien dale bola pura juli andau jara juli andau jara andau jara el lateral uno baje ojo tino te van ojo tino ojo bien 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Buenas Santi Terminada 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 ¡Dale! ¡Sacá, sacá! ¡Bueno! ¡Buena, Tino! ¡Ordená, separá, Tino! ¡Qué chulo, duro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Se van! ¡Pero! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Te van! ¡Te van! ¡Te van! ¡Te van! ¡Te van! ¡Te van! ¡Lo vemos más simple, boludo! ¡Tino, Tino! ¡No te dedicas de 20! ¡Tino, anda de 9! ¡Cambio a naranja! ¡Cacho de tu madre! ¡Qué finge! ¡Cão sé, boludo! No, 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 al público lo mande. Sí, dale, dale. Bien, directo. ¡Eh! ¡Ya está el cambio! ¡Sí! 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 ¡Te va! ¡Ya está! ¡Solta, solta! ¡Vamos, solta! Vamos... ¡Solta! ¡Ven, ven! ¡Solta, solta, solta! ¡Bien, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! 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 ¿Está ahí profeo? ¡Sí, peo! ¡Sí, peo! ¡Buena, tío, hueón! ¡Ey! ¡Vamos a bajar, tío! ¡Dale! ¡Ey, Lucas! ¡Ey, rompí el largo, boludo! ¡Sí, chome! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Inquierda! ¡Vamos a por la izquierda! ¡Vamos! ¡Terminá, Teo! ¡Terminála! ¡Terminála! ¡Vale, Nebrio! ¡Vamos! ¡Vale, Nebrio! ¡Vamos! ¡Vale, ponla! ¡Chimpa la espalda! ¡Vení, vení! ¡Anaque solo! ¡Solo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pasa, Juego! ¡Juego, Línea! ¡Sí, boludo! ¡Fuera! ¡Sí! ¿Qué dije? ¡Vení, vení! ¡Más alquita, Manu! ¡Más alquita! ¡Vale! 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 ¡No caminemos! ¡Vale! ¡No caminemos! ¡Vale! 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 ¡Piso, piso! ¡Vale! 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 ¡Vale, Leici! ¡Juego, Tova! ¡Me gusta! ¡Vale, dale! Bueno, que después de la Juega de Rojo no va a pasar. No va a pasar los brazos. No, 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 no. ¡Terminá! ¡Terminá la jugada! ¡Terminá! ¡Terminá! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! Oye, lo he dejado. Ahí es, lo he dejado, eh. Ej, vamos. Ej, vamos, acá, eh. Chiker. Lo que dice es. No, entra nada. No, tiene nada. Terminá la jugada, ¿verdad? De primaria. No hay escuqueza. ¡Terminá rompen el arco, eh! ¡Vamos! ¡Legó bien, llegó bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Descarga, descarga, descarga! ¡Volá! 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 ¡Juez! 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 ¡Está ganado señor! ¡Van, amigo! ¡Muy bien, Pola! ¡Vamos, comandos! ¡Venenosa! ¡Claro Rey! ¡Hoo! ¡Yeah, man! ¡Ahhh! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chao! ¡Chao! ¡Multimo! ¡Eh! ¿Es de ellos? ¡Echo! ¿Vamos B? ¡Quince! ¿Está jugando acá? ¡Ey! 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 ¿No lo pusiste? No, porque fue el segundo juego del partido y la verdad que no fue de la derecha. Ah, creo. ¿Cuánto va? 3-2 arriba. ¡Es así! ¡Toma se hace! ¡Sale! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Fahríos! ¡Nada! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo, ojo! ¡Ven, ven! ¡Dicho, man! Teo, juega Teo Arco ¡Vamos, Rony! ¡Uh! ¡Fue! ¡Go! Eh, pasa de la prota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diego! ¡Diego! ¡Luko! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¿Está leído? ¡Bien! ¡Atrás, tiro! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, fuiste el bicho! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Bien Guido! ¡Bien Guido! ¡Bien Guido! ¡ADRE BOVA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arco! ¡Arco! ¡No seas tibia! ¡Chomer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pará, pará, bonito, pará! ¡Eh! ¡Toy, estoy! ¡Para ahí! ¡Ahí dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Para ahí, pará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!